Eeeeet! ¡Viva la otra gente! ¡Muy bien en una botella! ¡No te mienes por verle! ¡Ahí tenemos los detalles! ¡Muy bien, se le da a la de los cumbres! ¡Saca, la vuelta abaste! ¡Saca, la vuelta abaste! ¡Oy! ¡Saca, la vuelta abaste! ¡Muy bien, se le da a la de los roncos! ¡Muy bien, se le da a la de los cumbres! ¡Cumbres, bá, no! ¡Adiós, dos, tres! ¡Adiós, ahí! ¡Adiós, ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!